¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. Bueno, nos encontramos en el fraccionamiento Palma Real, donde, bueno, se reporta que una persona cayó en un canal y que no puede salir. Y bueno, pues andan las autoridades buscando aquí. Andamos buscando el lugar. Aparentemente ya lo encontramos porque daban otra dirección. Al parecer sí es aquí, donde la persona cayó al desagüe. Sí, ahí está. Ahí está. Cayó en estas alcantarillas. Cayó en la alcantarilla. Hola, buenas tardes. ¿Estabas destapado? Sí. Así están, ¿verdad? Permanentemente. Sí. Bueno, pues aquí está el rescate que están realizando en este momento en vivo. Veníamos siguiendo a las autoridades, están movilizándose. Aquí puede observar usted, en este momento en la calle, en la Palma Real. Palma Real. Aquí está la persona. Es un hombre que tiene, aparentemente, una discapacidad. Aquí está el rescate. Estamos completamente en vivo para todos los que nos siguen a través de la policía. Personal de la policía, de bomberos municipales, de Cruz Roja. Se están trabajando de manera coordinada. Estamos buscando este canal porque no decían dónde. venga. Tengo. Dale. Pasan los celulares, a ver, ya. Ponme... para que se pongan aquí una... Pásame. ...la misma línea para que me los sujeten, por favor. No veo, no tiene nada. No, ya está ahí en el momento. Dale, eh. Lámpara. En mi chiquetón está la lámpara. La voy a la ciudad. Ahí se están metiendo los elementos de Cruz Roja en este momento. Toma. Ponme la... Aquí para que tengan un anclaje, por favor. Nada más. ¿Cuántas vas a anclar? Un anclaje y deja la camioneta. ¿Cómo se llama la persona? Ponme la camioneta. O la patrulla. A la patrulla. Ponme la patrulla a la patrulla, papi. Por favor. ¿Cuál es? Bueno, mira, 40 años. A la línea. Dame línea. A la línea. Ahorita, y a Lourdes, que te pierdas. Ahorita, la delante. ¿No se va a anclar la camioneta? No. Aquí hay otras. Tiendas. A la 9-2. A la línea. A la línea. A la línea. ¿Cayó en un alcantarillo? No. Él se metió. Es que está enfermo de los nervios. Lo llevé al psiquiatra ayer. Ok, ok. Sí, claro, claro. Sí, no se preocupa. Entonces, hasta por aquí yo lo pude tocar. Por debajo está. De los pies, sí. Entonces, está entre esas... Les está hablando, ¿no? Abre mesa, abre mesa. Ahí está. Ahí está. El rey. Cierra. El primer registro, papi. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la calle? Palma del Rey. Palma del Rey. Palma del Rey. Gracias, eh. La revisión que están realizando exhaustiva los elementos de bomberos. Bomberos municipales. Se vieron. 40 años. Dice que está aquí. Sí. Dice que está aquí, eh. Dice que está aquí. Bueno, pues estamos subiendo. Bueno, pues estamos subiendo. No, vamos a empezar porque entró por ahí, wey. No se va a tener por aquí. Le repetimos, nos encontramos completamente en vivo para todos los que nos están siguiendo a través de Veracruz en alerta con este rescate que están realizando elementos de Cruz Roja, bomberos municipales y elementos de la policía. Están trabajando de manera coordinada. Una persona de aproximadamente 40 años se metió por una situación de salud. Aparentemente no se encuentra bien, según sus familiares, y se metió por uno de los drenajes de esta zona. Y bueno, por esta situación, los elementos de Cruz Roja y de bomberos municipales se encuentran esperando encontrar a esta persona. Que bueno, se encuentra mal, de acuerdo a lo que indican sus familiares. Se encuentra mal, es de a 40 años aproximadamente. Ahorita a las dos de la tarde le tocaba su medicamento. Y el vino a tirar un cartón y lo dejó. Y le digo, ven hijo, tómate el medicamento. Ella me dijo, y si no quiero, ¿qué? Y agarró y se metió. ¿Cómo se llama? Silvino. 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 Dígale Larry. Larry. Larry o Silvino. Silvino. ¿Quiere que lo amarre? Sí. Ahí. Ahí. Esa es la de neto, no? 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 Esa es la de neto. Esa es la de neto. Él se metió así ahorita, o sea, no corría bien ahorita. Y este, como a 6 metros yo lo logré jalar de los tobillos. Yo ya le pude, porque él se afirmaba con arena y avanzó. Entonces me salí y le vine a avisar al vigilante que es ahí enfrente. Que por favor. Lo ayudara. Que me auxiliara con alguien o que le hablara a una unidad de auxilia. Ya después lo dejaron de oír. Eh, sí. Después le dejé mi teléfono al vigilante. Le digo, si le marca Joel o Armando, usted les avisa dónde estoy. Le dije, y la situación. Y así lo hizo. ¿Así? No. Así lo hizo él. Le está hablando. ¿Por cuál entró? Por allá. ¿La primerita? Sí, por allá. ¿Cuánto tiempo lleva allá? Le voy a sacar el cabrillo. Como 40 minutos. Es que no encontraban. Pensaban que era de aquel lado, la calle, no sé. Y se escucha ruido. Como que golpea entre este tramo y aquella. Entre las dos alcantarillas. Mire, aprovechando. Se escucha. Digo, ¿cuándo es el momento? Pero él está enfermo de los nervios. Es mi esposo, estamos cansados. Sí, sí, sí. Este, lo hemos llevado infinidad de veces al seguro. No nos lo quieren recibir. Nos regresan, le hemos rogado, casi me lo he hincado al doctor pidiendo que por favor me lo reciban en Diasmirón, en Montesinos. En cualquier clínica que le entre también. En cualquier seguro. No lo reciben. No me lo quieren recibir. No te dan ninguna... No, simplemente me dicen que quieren que él vaya golpeado, herido o así, para que lo reciba. O que nosotros somos heridos. O alguna situación así, ¿no? Y pues no se vale, porque finalmente es un paciente psiquiátrico. Claro. Se encontró documento, se les dijo, ya ha estado anteriormente en otras situaciones. Ya está medicado, ya está diagnosticado. Ya está medicado, sí, claro. Sí, claro. Aquí se está atendiendo, lo atiende la psiquiatra de Diasmirón. Nos dieron cita de Diasmirón para el mes de diciembre hace 15 días. Digo, ¿cómo puedo parar si ve lo que hace un ratito? Claro, sí es cierto. Tienes toda la razón. Bueno, pues ahí el llamado a las autoridades del IMSS, porque pues este tipo de situaciones la verdad no es... Lo único que nosotros pedimos fue, déjenos una noche, este, para que lo observen, vean qué y ustedes determinen qué medicamento darle. Claro, sí, sí, sí. Tienen que pagar psiquiatras particulares por ayer, hoy inició el tratamiento. ¿Por qué? Porque en el seguro no quieren. O sea, simplemente me dicen que no y hazle como quieran. Arregatela como puedas, lo paga a un psiquiátrico privado. Y básicamente dijeron si se golpeaba o si le pasaba algo. Que si iba herido, maltratado, huevos quebrados o algo, con todas las edades me lo recibían. Pero, pues, ¿estás de acuerdo que uno va a esperar esta situación? Pues sí, exactamente. Ahorita sí ya lo... Ahorita me lo van a recibir cuando esto se pudo haber evitado. Exactamente. Todo esto se pudo haber evitado, exactamente. Y no fui una vez ni dos veces, ¿eh? Muchas. Y demasiadas veces. Últimamente ya ni siquiera el registro me llenaban. Ya, porque ya sabes... No, no, es que en el IMSS la verdad es que... Increíble. Exactamente. Eh... Bueno, pues él tiene, pues una situación de... De... Enfermedad, eh... Tiene brotes psicóticos. Brotes psicóticos. Provocado por... Por cuadros de estrés que... Que sufren, sí, 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 ok. Él es una persona muy normal. Cuando vean estos brotes, nada más se pierde. Es cuando se va. Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y ojalá las autoridades del IMSS, pues, se tomen ahí nota de lo que estamos escuchando por parte de los familiares de este... De esta persona. Eh... Mientras tanto, pues sigue la movilización aquí en la calle... Palma... ¿Palma Real se llama esta? Palma Real, ya. Palma Real. Sí. Palma Real. Del fraccionamiento Palma Real. Palma de Senegal. Palma de Senegal. Corre, corre, corre. Pues ahí oyeron lo que nos contaban los familiares. La verdad es que... Muy triste porque el IMSS, eh... Eh... No atendió a esta persona a tiempo. Y ahora, bueno, pues, ojalá... Y lo rescaten a tiempo. Pero van... Van siguiendo, van siguiendo, van siguiendo. Y aquí van a seguir. 50, yo creo que con lo que estamos estado aquí, ¿no? Más o menos. Él tuvo una crisis por estos episodios de estrés que le dan. Él tuvo una crisis, se metió... Y ya no ha podido salir. Ya de ahí no salió. Ahí está el... El incidente es... Ya están revisando. Prácticamente se han venido unos 200 metros por los drenajes. Los elementos tanto de bomberos municipales como de Cruz Roja. Se están viniendo, pues, prácticamente revisando cada uno de los tramos. Para... Para ver dónde está, para tratar de ayudar a esta persona. Que le repetimos, sus familiares nos están comentando que sufre episodios de estrés. Y esto le provoca brotes psicóticos. Una condición médica por la cual ya está diagnosticado e inclusive medicado. Pero que en el seguro, por más que ha pedido consultas, pues, prácticamente le han dicho. Ustedes oyeron lo que nos comentaba sus familiares. Que prácticamente le pidieron o le dijeron que cuando esté herido, lesionado, lastimado o algo similar. Pues, solamente ahí lo van a poder atender o lo van a poder internar. Él les comentaba que, bueno, él pedía solamente que lo dejaran una noche para que lo observaran. Para que supieran qué medicamento darle. Mientras tanto, bueno, pues, él seguía con estas situaciones. Que le repetimos, como a cualquier persona, nos puede dar en algún momento un brote. Como tal, a algunas personas les afecta más el estrés. Esta persona, bueno, pues, como ustedes pueden ver... Esta persona con ruta, esta persona, no es el que está haciendo. Tengo a hacer una una de las amigas que se convirtió en la calle. Quiero. Quiero. Quiero una de las amigas que se ha mostrado. Déjame hacerjas pero la gente. Quiero. Nuestro, ¿qué es lo que ha hecho? Sí. le repetimos desde hace rato esta persona se metió aproximadamente a los drenajes desde hace aproximadamente 50 minutos el rescate inició por parte de los propios de la propia mamá de esta persona si, que clarito se oye todo el eco todo esta en linea recta bueno pues le repetimos esta persona de 40 años aproximadamente con una situación de enfermedad mental una situación de brotes psicóticos según lo que nos comentan los familiares acompañó a su mamá o iba con su mamá a tirar algo acá adelante ahí aprovechó para meterse el escapársele tiene esta crisis en este momento verdad tiene esta crisis ellos le han intentado dar medicamento él pues no lo había aceptado como tal por estos picos de estrés que tiene y que le dan pues como a muchas personas obviamente y como en diferentes circunstancias les da pues muy fuerte a él no como tal estos estos brotes psicóticos que él que él tiene y que lo hicieron en este caso meterse a la zona del drenaje de su mamá intentó rescatarlo pero bueno obviamente es una persona más fuerte que ella ya no pudo rescatarlo ya no pudo jalarlo sí él se metió por su propio pie obviamente pero él está con estos pues con esta enfermedad mental la cual se le deriva de los brotes de estrés de estos picos de estrés su familiar nos comentaba que ya han ido al seguro para pedir consultas para pedir que lo traten que para evitar esta situación exactamente lo que ellos nos señalan no que para evitar esta situación ellos han ido al seguro social ya está diagnosticado ya inclusive vía particular también lo han tenido que tratar ante la falta de atención y bueno a veces vemos estas campañas que el gobierno federal que el gobierno estatal que autoridades implementan para pues para estas situaciones de estrés pero que lamentablemente al momento de ser atendidos y al momento de que las autoridades o el personal médico tiene que darles la atención necesaria pues no lo hacen como tal en este caso los familiares nos comentaban que ellos lo que estaban pidiendo era que esta persona se quedara en el IMSS que lo habían pedido en varias clínicas porque pues precisamente para evitar esto pero ahí les habían dicho finalmente que no que simplemente tenía que llegar herido lesionado lastimado fracturado golpeado o alguna situación similar para que pudiera quedarse internado palma real palma real palma de guinea y palma de senegal palma de guinea y palma de senegal la vía principal estamos una cuadra antes de entrar a lomas de río medio 4 la vía principal aquí donde está la terminal de camiones aquí donde está esta canchita de fútbol ahí es la movilización él se metió al inicio de la calle ahí hay un canal que da el desagüe y ahí se metió se fue metiendo se fue metiendo su mamá lo quiso agarrar su mamá obviamente sabía de la enfermedad lo estaba acompañando no estaba solo lo estaba acompañando porque sabían de la situación que estaba presentando en este momento y su mamá lo estaba acompañando su mamá ya es una persona más adulta que intentó jalarlo intentó evitar que se fuera pero obviamente la persona que está aquí al interior del drenaje pues es un hombre más fuerte y bueno pues él siguió jalando y se siguió metiendo y bueno pues estamos más o menos a unos 300 metros de donde empezó la búsqueda la atención por parte de las autoridades no Ya desde allá empezaron, para todos los que preguntan, ya desde allá empezaron, desde allá vienen revisando, de hecho hay personas que están en las alcantarillas viendo cualquier movimiento, pero la persona aparentemente caminó desde allá donde entró, se fue introduciendo más y más y más y más y ya han venido revisando desde allá hasta acá. No, la persona no estaba solo, para aquellos que entablan este tipo de críticas, no estaba solo ni estaba desatendido, él estaba atendido por sus familiares, por su pareja en este sitio y obviamente pues él no estaba desatendido como tal, inclusive su mamá salió con él, obviamente para despejarlo, ustedes escucharon en la transmisión que estábamos realizando, la explicación que ellos nos daban es que lo han tenido que tratar particularmente pagando los médicos y los especialistas, han ido al IMSS, han pedido consultas, han pedido cambio de medicamentos, han pedido cambio de tratamiento, han pedido que lo internen aunque sea un día para ver cómo se comporta, pero en el IMSS les han dicho que mientras no llegue lastimado, herido, golpeado, rasguñado, fracturado o algo similar, pues bueno no podía quedarse internado, así de fácil les dijeron, ellos les pidieron varias veces en varias clínicas que lo resguardaran, que lo atendieran, que lo revisaron aunque sea una noche para que le cambiaran medicamento, ellos por su parte también no se han quedado, no se han quedado con los brazos cruzados, obviamente han llevado la atención, en este momento en el que él se mete, porque al fondo hay un canal, ese canal, bueno pues es la parte final de este sistema de drenaje, entonces ahí aprovechó para meterse, la señora se metió, su mamá se metió, una señora como de unos 70 años, se metió atrás de él, pero obviamente es más débil que él, y esta persona siguió, 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 avanzó, y ya han venido revisando desde allá, desde el inicio de la calle Palma de Senegal, hasta acá, hasta esta zona. Pues la alcantarilla, yo creo que básicamente pues debe de llevar a todo, a toda esta parte, y hay otra, y hay otra, y hay otra, y para acá debe de haber una ramificación, entonces si esta persona se metió, pues van a tener que seguirla buscando. ¡Gracias! Ya abrieron, afortunadamente, a ver, vamos a ver, se van a meter ya. Está sellada, ¿no? Tiene rejilla. Bueno, pues ahí está la información, hasta el momento no han podido encontrar a esta persona de 40 años, quien se metió a la zona de drenaje de la fraccionamiento Palma Real, en la calle Palma de Senegal. Aquí en el municipio de Veracruz, y bueno, pues esta persona tiene una situación de estrés, episodios psicóticos, así se llaman médica y clínicamente, y bueno, pues disparados por picos de estrés, obviamente, él está medicado, él estaba recibiendo la atención por parte de sus familiares, pero en un momento que salieron a tirar algo a la basura, él se lanzó al drenaje y se metió. Ya aquellas ya están abiertas para que usted vea, ahí está, ahí se ve, están abiertas, desde allá ya vinieron revisando, ya vinieron checando. Ahí se están metiendo, vean. La que estaban abriendo ahí, tenía... Pásale, 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 pásale. Ahí se arranca todo, se arranca todo, se arranca todo, se arranca todo, se arranca todo. Ahí se arranca todo, ahí se arranca todo, ahí se arranca todo. En este momento lo están encontrando a esta persona, en este momento está siendo encontrada a esta persona. Aquí estamos en vivo, gracias a todos los que nos siguen. Aquí está, lo encontraron ya en esta parte, en la quinta, sexta alcantarilla que estuvieron abriendo en el quinto registro. Son que, como unos 200 metros. Más, yo creo que como 300, 400 metros. De donde inició, de donde se metió, afortunadamente todavía está con vida. ¿Cuándo están entrando más? ¿Cuándo están entrando más? Afortunadamente ya lo acaban de encontrar. ¿Qué dice, papi? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Voy saliendo? ¿Voy saliendo? ¿Voy saliendo? ¿Vas saliendo? ¿Voy saliendo? Y bueno, pues es un punto muy importante que... ¿Van a solucionar? 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 Ahí viene, ahí viene. Sí, sí. Ahí va a salir solo, sí. Dile, dile, dile a su mamá. Sí, ese tratamiento, eso, ya lo dijo. Pero por Dios, si ya todo el tatuaje del servicio, no lo decía. Ahí. ¿Cómo se llama? Ahí está su pareja, ahí está su pareja. Larry, Larry. Larry, el mochetino. Larry López es muy conocido. Él es su pareja. ¿Para qué hable con él? Ahí va a hablar su pareja con él. Él también, pues estaba bastante asustado. Y bueno, pues nos encontramos completamente en vivo. Están tratando de hablar con él, afortunadamente, por lo que vemos, está bien. Y bueno, pues en este momento están realizando, pues, hablando con ellos. Estamos totalmente en vivo. Para todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta, nos encontramos en este incidente donde una persona con problemas de salud mental se encontraba, pues, con su mamá. Aparentemente salieron de su clúster para tirar basura. Esto lo aprovechó esta persona con problemas de salud mental, les repetimos, para meterse al desagüe. Obviamente, él tiene que estar medicado. No está recibiendo la atención necesaria en el IMSS, donde los familiares nos dijeron que han pedido ayuda. Los han pedido que lo atiendan. Pero bueno, pues en el IMSS hacen caso omiso. Les dicen que prácticamente, les repetimos otra vez, tiene que llegar herido, fracturado, lesionado. O bueno, con una situación de crisis como esta que lamentablemente se ocasionó. Él se empezó a meter aquí al drenaje. Han abierto como cuatro o cinco alcantarillas, buscando los elementos de Cruz Roja, arriesgando también su vida. También los elementos de bomberos municipales de la ciudad de Veracruz arriesgándose ante esta situación que se presenta. Ya lo encontraron. Ya ustedes observaron cómo estaban abriendo la otra rejilla. Afortunadamente, ya lo encontraron prácticamente en la sexta rejilla que estaban abriendo. Aquí más o menos a unos 300 metros de donde se encontraba. Ahí está hablando con su pareja. Ahí está hablando con su pareja. Está un paramédico de Cruz Roja solo, ¿verdad? Nada más con él abajo. Va a tratar de hablar con él y obviamente, pues, en un momento también va a tratar de amarrarlo para que lo puedan sacar. O ponerlo a la orilla y ahí, pues, de un solo jalón tratar de sacarlo. Obviamente tratando de lastimarlo lo menos posible. Su pareja ya habló con él, pero parece que no lo convenció de salir, por lo que podemos ver. Mira, que te ayude la puerta a destapar acá y se lleva aquí. Mira si saben renacos. No, 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 no. No, no, no. El de... No, no, no. Bueno, pues, nos encontramos en el rescate que están realizando las autoridades entre bomberos municipales, bomberos Veracruz municipales, Cruz Roja. Y autoridades de aquí del municipio están realizando, pues, el trabajo para hablar con esta persona que, les repetimos, se había metido a esta zona de drenaje de la calle Palma de Senegal, de la colonia, o el fraccionamiento Palma Real, aquí en la zona poniente de la ciudad de Veracruz. Estamos exactamente a unos metros, a unos metros de la entrada, al fraccionamiento Lomas de Río Medio 4. La vialidad en este momento está cerrada, obviamente, porque están realizando el rescate y no quieren hacer, pues, ponerlo más alterado a esta persona que... Si van a abrirlo más lejos para no hacer ruido, sí, es lo que están tratando de hacer para de allá bajar con él y para evitar que se siga metiendo, sí. Es lo que están tratando de realizar. Vean, allá van a abrir, pero van a hacer el menos ruido posible. Allá se van a meter para evitar que él siga caminando y para que siga avanzando hacia allá. Entonces... Levantado a la página de las calles de la ciudad de Veracruz. Es como el pereza el périmien de la ciudad de Veracruz. A la página de la이어 de la ciudad de Veracruz. Los périmienos Dorazas del Jabeise Recones. Se van a meter a la zona de lumber se ¡pouso! Los périmienos, los lindos de Veracruz. Las périmienos de la ciudad de Veracruz. ahí le están pasando en este momento una botella de agua para que tome para que se hidrate y por fortuna pues evitaron que esta persona avanzara más al momento están hablando con él lo están tratando de convencer ya su esposo habló con él pero a ver si lo convencían no lo logró convencer están tratando de seguir con Larry se llama Ventana vamos a hacerlo por acá ya pero nos están pidiendo que nos hagamos por acá aparentemente ya lo convencieron de salir pero bueno están tratando de dialogar con él por eso todo el mundo se quitó se retiró de ahí de la zona donde está están hablando con él para que salga por su propio pie para que pueda salir le repetimos esta atención esta crisis que se dio hace algunos instantes pues hizo que esta persona de 40 años identificado como Larry así le dicen sus familiares bueno se metiera a la zona del drenaje él tiene una enfermedad mental unos brotes psicóticos derivados de picos de estrés que bueno pues aparentemente lo hicieron tomar la decisión de meterse aquí a esta zona su mamá intentó evitarlo él estaba con su mamá no estaba solo salieron a tirar algo según lo que nos comentaba su mamá todo esto aquí en el fraccionamiento palma real del municipio de Veracruz muchas gracias a todos los que nos siguen gracias a los que sean los que están permanentes todavía todavía somos cerca de mil novecientas personas atendiendo esta situación gracias a todos los que nos siguen no 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 vamos a cortar vamos a permanecer aquí hasta que pues están hablando con él le ofrecieron ya agua está más tranquilo por lo que podemos observar él obviamente escuchaba que lo iban que estaban metiéndose por las alcantarillas y él seguía avanzando ahí viene ahí viene ya ahí viene en este momento está saliendo en este momento está saliendo por su propio pie ahí lo podemos observar ahí está saliendo ahí él está saliendo ya él salió afortunadamente con bastante éxito ya terminó este trabajo que estaban realizando elementos de cruz roja de elementos de rescate de cruz roja y elementos de bomberos de protección civil bueno aquí están sus familiares aquí están sus familiares obviamente llorando de alegría por la situación bueno pues aquí termina la crisis afortunadamente con bien podemos decir que a pesar de que estuvimos bastante preocupados por esta persona y sus familiares más bueno pues ya logró salir ya logró lograron convencerlo de que de que de que saliera por su propio pie y bueno pues hasta aquí la transmisión y bueno pues estamos al pendiente un saludo muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de Veracruz en alerta estamos al pendiente buena tarde buena tarde gracias